Venga ¡Aaah! ¡Ay, pe... ¡Eh, son por... ¡Let's party! ¡Hey! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hey! Besos O sea, no sé cómo ni siquiera explicarles Esto fue una de las experiencias más locas de mi vida Estaba en Miami para ir a ver el cuadro que me hizo Romero Brito Si no lo han visto, está el link en descripción Y aquí lo pueden ver también Conecte, 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 conecte Fui a ver ese cuadro y aproveché un par de días más Para quedarme en Miami Ahí tenemos a muchos buenos amigos Como Villalobos Como RK Como Cristian Acosta Rix La verdad es que Rix no Pero vaya que Rix es un gran amigo Te mandamos un aplauso, Rix ¡Hey! Me quedé un par de días más Estaba chileando en la alberca Y literal Un güey salió de la nada Así corriendo Y así de ¡Hey, mi pana! ¡Juampa, favorita! No sé qué ¿Qué onda? Un güey súper sencillo Toda mal Y me dice Oye, Juanpa Tengo el récord de la mayor cantidad de firmas Firmas tatuadas en mi espalda Y dije ¿What? ¿Qué? Se empieza a quitar la playera para enseñarme Y le digo ¿Cómo? A ver ¿Tienes firmas de gente tatuada en tu espalda? Güey, no estoy entendiendo nada Y dice Juanpa Quiero que seas la siguiente persona que me firma ¿What the fuck? ¿Qué? En ese momento me explotó la cabeza Es un güey que es un aventurero Está loco Es una suricata Me encantó su energía Me encantó su vibra Entonces le dije Güey, pásame tu número Y mañana hagamos un video Ahora quiero que sepan que yo no tengo absoluto conocimiento De cómo hacer un tatuaje Bueno, en fin Nos vemos en Miami Bueno, esta persona acaba de llegar Y está Aquí ¿Por qué traes eso? ¿El lejito? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Yo tengo muchísimas preguntas Yo tengo muchísimas respuestas Esto es demasiado random para mí Si fue de nada Completamente Me enteré que estabas por mis lados Yo vivo aquí en Miami Un amigo vive aquí en este edificio En este edificio Y me contó que te había visto en las bicicletas Y me acerqué Y estaba Y te propuse Y ahora vemos aquí En este video de YouTube Suscríbete ¿Cómo empezaste? Empecé en el año 2005 Yo tatuó Tenía dos ideas Que mis amigos me firmaron la espalda Tatuada Tatuada Que eventualmente confía el récord Como unidad de más firmas Tatuadas en la espalda ¿Qué fue tu primer firma? Empezamos en una tienda de tatuajes Que se llama Zebra Tattoo En California Allá en Hollywood ¿Verdad? Ah, ¿en L.A.? Sí, sí, sí Y la primera firma fue una típica Que trabajaba ahí Que se llama Xenia Ya no sé en dónde está En internet Ni idea, no sé nada ¡Qué loco! Xenia, te mandamos un fuerte abrazo Aquí desde Miami Espero que te acuerdes de nosotros ¿Cuántas firmas tienes en total? En este momento tengo 188 Madre mía 188 188 personas te han firmado la espalda ¡Qué loco! No lo puedo creer O sea, yo voy a ser de 189 Sí Mi intención nunca fue Rompón un récord ideal Mi intención fue, no sé Que mis amigos me firmaran la espalda Claro, claro ¿Cuáles son tus top 10 firmas? O sea, 10 personas Que presumes que te firmaron Me firmaron los Chili Peppers Los Chili Peppers El bajista de los Chili Peppers Y el baterista chat ¿Alguna vez has visto el video Soundy Baby? No, no lo he visto Bueno, yo soy el hueón Que está saltando en buenos pañales Ahí con la gana ¿Sales ahí? A ver, vamos a poner el clip ¿Qué es él? Steven Tyra ¿Quién es la firma de ese hueón? No lo puedo creer Uno por Dios A ver, van tres Tony Hawk Tony Hawk Este es muchísimo Yo lo conocí Aquí hay una foto Se firmaron Tony Hawk Y todos los de Birdhouse Crew Riley Hawk también El hijo tatuó también ¿Tatúo? Está aplicándolo al papá ¿Cómo es eso? Noo Kevin Hart Kevin Hart Wow Kevin Hart Kevin Hart es un gran comediante De nuestro O sea, tiene que conocer Aquí hay una foto de clip Sí Chris Rock Comediante Ese sí no lo conozco Ah, claro Y es actor Es actor El siguiente A ver, Stanley Stanley, sí Este c***o tiene la firma El creador de Spider-Man O sea, no lo puedo creer Yo tampoco Y eso fue No, te odio A ver, son niños Largo Ven, pasa aquí Te tenemos que dar un fuerte aplauso Sí Muy difícil lograrlo Pero lograrlo Stanley Lee, para la gente que no sabe Es el creador de Marvel Todo el universo de Marvel El original de los cómics Sale en cambio En todas las películas Inventó Spider-Man Hulk Hulk Thor Todo el universo de Marvel Es un genio Es un genio Ese güey hizo mi infancia Spider-Man Spider-Man Un aplauso Muchísimas gracias Dan Bilzerian Dan Bilzerian Wow El nuevo Hugh Hefner ¿Estás listo? ¿Quieres que me traje el V aquí? No ¡Gracias! Super amigo de Dan Bilzerian También Es Steve Aoki ¡Steve Aoki! Ese güey también es una leyenda Es un gran DJ Y le gustan las tortas ¿Las tortas? Sí ¿Qué falta una? Yo mismo me firmé la espalda ¡No! Esto es imposible ¿Cómo? ¿Un espejo? Un espejo Me dio tortículo Me dio más la vaina que el tatuaje Trabajé como cuatro horas por poner mi Por ahí Gran movida Gran manera de cerrar este top 10 ¿Qué debo hacer? ¿Cómo se tatúa? No sé nada Nada No es tan difícil Cuando te enseño lo que hay que hacer Voy a hacer mi mejor esfuerzo No, esperaba menos de ti Muchas gracias Bueno, muchas gracias Pedro, tengo que elegir ¿Dónde hices el problema? No, esto es una obra de arte ¿Sabes qué deberías hacer? Tomarte una foto super Pedra Y mandarle impregnir O donar mi cuerpo a un museo Ah, exacto Eso ya lo había pensado Pero no quería mencionar algo de tu muerte Quiero que vean la cantidad de firmas ¿Cuántas más planeas ponerte? Coño, las que quemas Pronto retiraré Ah, pronto te vas a retirar Sí, pronto me retiraré ¿Con cuántas quieres hacer? ¿Con unas 200? ¿200? ¿Pasar a las 200? Oh, no, estoy dentro de los últimos Wow, esto es un honor Esto es un honor La de Aoki creo que es mi favorita Sí Tiene mucha onda la de Aoki ¿Aquí? ¿Dices tú? Puede ser aquí ¿Este es Kevin Hart? Creo que sí Creo que este es el spot Sí, aquí Kevin Abajo de Kevin Hart Porque somos amigos de la infancia Todos amigos de Kevin Ok, pues hagámoslo No sé qué prosigue Qué loco, qué loco, qué loco Qué loco Qué estoy haciendo con mi vida Pero con una condición Es buena Te lo tienes que hacer con los ojos en la boca ¿Qué? Vale, le jalo Perfecto Vale No lo puedo creer No lo puedo creer Última pregunta que te tengo La más importante probablemente ¿Cuál? ¿Por qué quieres que yo te firme? Coño Bro, tú eres una persona humilde Que tiene el interés de mejorar el planeta Muchas gracias Y eso es lo que a mí me interesa en este mundo Muchas gracias No vale, a ti Esto va a ser algo que me va a colar toda mi vida Toda mi vida Así A mis hijos se los va a contar Ay, cabrón Ah, su madre ¿Qué carajos haces con todo esto? No entiendo nada, güey A ver, ni siquiera sé si puedo tocar algo No Ay, hay algo aquí adentro que se está moviendo No entiendo nada Ay, su madre Ahí están las agujas Vean estas cosas, güey Ahorita estoy seteando la máquina Hay dos tipos de máquinas Un liner y un shader Vamos a usar el liner El shader El shader es rellenar Si te enfocas bien Ves que hay nueve agujas juntas ¿Son nueve agujas? Nueve juntas ¡Wow! Y la tinta La tinta va en uno de estos bichitos Que son como pequeños toppers Ajá, un poquecito Aquí está el pedalcito Ahora sí te vas a vacilar una cuando empiezas a sonar Puta madre ¡Uppale! Me acuerdo de ese sonido perfecto Ay, ay, ay Como si fuera una pluma Así A ver, písalo ¡Wow! Vas a agarrar Cuando te vayas a firmar Vas a abrir acá Abres así Y vas firmando Ahora pregunta Te la voy a poner en pluma O luego, luego Como tú quieras No, hay que ser extremos en esta vida Vamos directo Metes aquí Un poquito Y apretas Solo un poquito Y aquí vienes Y limpias Y ahí ya está Ahí está preparado Ok, pues ya Ok Miren si señoras Doctor Zurita Is in the house Pero me pueden llamar Doc Doc Su Doc Su Si le quedas plásticas ¿Estás listo? Estoy listo Y me agarras un poquito de esto Y me lo pones ¿Es mucho? Está bien Toda la arte Y hasta un poquito más Aquí podemos sobar Un poco la de Kevin Hart Ahí está Te pongo más Así está bien Mételo otra vez Porque la tinta seguro Se secó un poco Mete primero Y apreta Ahí Apreta un poquito más Siempre ten esto En tu otra mano Agarra sin miedo Toda esa vena Y ahora Cuando vayas a tatuar No pongas la aguja Y tatúas Apreta primero Y después Y luego tatúas Exacto Ahí vamos Ok Este es mi primer tatuaje Realmente el único Que le voy a hacer a alguien Esto es un honor Muchas gracias hermano Primer tatuaje mío también 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 ¡Ay pendejo! Hijo de tu madre No ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! Ese güey es una pendeja de mí Ya 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 Última Primer tatuaje mío ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! ¡Ay pendejo! Me gustaba mucho la clase de arte. Me acuerdo por Dios, güey. Creo que lo tenemos, señores. Estamos unidos. Oye, ahora tienes que verlo. Yeah, dude. Ahora dime la verdad. Es tu primer toque. Es mi primer toque. En cualquier persona. El fiesta te quedó bien culo. El fiesta es para que lo portes a todos lados. Es Wampa Surita Fiesta. Ahorita lo que está haciendo es... Me va a regalar la aguja con la que tatué. Llegando un niqueazo, la voy a marcar. Es una tremenda memoria. Una gran historia que hay que contar. Juanpa, ahora. Wow, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Esta toda una persona. Lo logré, lo logró. Mamá, lo logré. Dijimos, este año la meta es encontrar a estas personas para que firmen. Y vos eras una. Y yo nunca fui a Los Ángeles. Nos vamos a ir a Los Ángeles y vamos a buscar por donde esté Juanpa. Y justo vimos que está en Miami. Te deja más de tu video. Tres personas favoritas son vos, Jerome y Ellen DeGeneres. Jerome. Porque son personas fabulosas que hacen muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Qué cool! Hice un tatuaje. ¡Ahhh! 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 Bueno, este fue el video de la semana. Espero que les haya gustado. Fue una locura. ¿Cuál fue tu experiencia al sentir mi pluma al penetrarte? ¿Eh? ¿Qué? De los más livianos, en verdad. Y te quedó súper bien. Porque el más tatuaje, excelente, bro. Totalmente, ¿no? Nada más por compromiso. Somos duros las suricatas. Siempre, siempre hay que rifarse en la vida. Aquí les dejo las redes de este macho. Aquí. Funky Matas. Como Funky Matas. Funky Matas. Por favor, chequenlo. Esta persona viaja por todo el mundo. Hace muchísimas locuras. Tiene tantas cosas que contar. Es una persona muy interesante. Y además, para que vean cuáles son las siguientes personas que va a firmar. Entonces, por favor, chequenlo. Va a postear una foto conmigo. Entonces, para que le mandemos muchísimo amor de parte de las suricatas. Porque, neta, neta, es un honor. En serio. O sea, esto es el sabor que jamás se me va a ayudar en paz a la vida. ¡Repartan amor! ¡Repartan amor! Por todo el planeta. Siempre. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo día. ¡Chao!